Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arrancan las competidoras. La partida es bastante pareja en esta segunda competencia. Salta disparada, Misty Cominjón a la punta. Viene a buscarla por dentro y presión given. En el tercero se viene acomodando la yegua Dotho Mash junto a la yegua Kooli Liu. Más atrás se viene quedando Belayana junto a la número 10 Marquistán. En un segundo pelotón vienen apareciendo la número 6 Seth Fass junto a la número 9 Powerful War dejando a la yegua personal y a Cristalina. Hoy corriendo en el último lugar. Misty Cominjón está adelante con Luis Aves. Ventaja de medio cuerpo. Presiona Kooli Liu por la parte externa. En el tercero aparece Dotho Mash. Al cuarto mejora por la parte externa Belayana. Una que trata de meterse en la pelea por fuera. Es Marquistán. Viene pasando al cuarto y viene duro. En 25-12. Ese parcial es incorrecto. Domina Misty Cominjón cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trimbar. Marquistán por fuera y se viene colando. Ahora Impression Given por la baranda. Misty Cominjón se defiende en punta. Insiste Marquistán por la parte externa. Está a medio cuerpo. Marquistán contra Misty Cominjón que se defiende. Misty Cominjón con Z. Marquistán con Tyler Gafaliano. Viene a buscarla. Marquistán el pescuezo. Inmensa. Aquí está la raya. La liquidó. Marquistán. Segundo Misty Cominjón. Tercero Impression Given. Cuarto para Belayana.